En primer lugar a nivel nacional, se colocó Coahuila en cuanto a venta de vehículos nuevos, con más de un 16% de repunte en sus ventas, según lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Distribuidores de Vehículos, la AMDA, que en contraste, aseguró que el desplome a nivel nacional alcanzó los 8 puntos. Entrevistado vía telefónica desde Guadalajara, Guillermo Rosales, director de Relaciones Gubernamentales de la AMDA, comentó en exclusiva que solo en enero de este año en Coahuila se comercializaron más de 2.000 vehículos nuevos. En términos de comportamiento relativo y de variaciones porcentuales comparadas, dijo, con el mismo mes del año anterior, este es el mejor resultado de todos los estados del país, incluyendo el Distrito Federal. De acuerdo con estadísticas de la misma asociación, el resultado tiene que ver directamente con los incentivos fiscales que el gobierno de Coahuila imposó desde octubre del año anterior, buscando reactivar al mercado local, tales como el descuento del 80% sobre la tenencia y el 50% del concepto de impuestos sobre autos nuevos. Con datos en la mano, detalló el directivo, con los resultados de las ventas de diciembre y enero en Coahuila, tenemos una opinión más que sustentada de la efectividad de este tipo de medidas. Durante el 2009, según los registros de la asociación, en Coahuila se vendieron 18.577 autos nuevos de todos los segmentos incluidos vehículos ligeros, lo que generó un promedio de venta de 1.548 unidades por mes, cifra inferior a los 2.200 comercializados solo durante el primer mes de este año. Producto de la crisis internacional, la caída en el promedio de comercialización de nuevos vehículos continúa en 22 entidades, entre ellas el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, donde históricamente se presenta el mayor consumo.